Mis queridos peregrinos virtuales, familia de Magdala, queridos amigos, quiero mostrarles que ya nos estamos preparando para la próxima peregrinación virtual en el mes de octubre. Tercera peregrinación virtual desde la Tierra Santa, recorriendo Tierra Santa de la mano de María Magdalena, por eso he querido venir a grabar aquí entre Jesús y María Magdalena, los dos grandes protagonistas de nuestra peregrinación. Y quiero mostrarles dos cosas que les van a gustar. La primera es este manto, este manto de lana pura, que me gustó mucho, es muy parecido a los mantos que usaban en la antigüedad, sea en el color, sea en el tejido, en las borlas, etc. Este manto es ese manto que dicen las escrituras que la gente intentaba tocar para quedar sanados. El manto del Mesías, el talit del Mesías. Y también he querido conseguir esta vasija, una vasija de arcilla, obviamente hecha a mano, modelada a mano, cocida, porque les hemos pedido conseguir una vasija de este tipo o parecida, la que ustedes quieran. Consíganse una vasija, la vamos a romper, a ver qué día nos ponemos todos de acuerdo, ojalá que no hagamos un agujero en el mundo. Vamos a romper nuestra vasija y vamos a recoger los pedazos para irlos pegando durante la peregrinación. Queridos amigos, María Magdalena era una vasija rota y Jesús la fue pegando con su amor, con su doctrina, con sus gestos, con su misericordia. Y estoy seguro que es lo que quiere hacer con todos y cada uno de nosotros. Porque tener roturas, resquebrajamientos es algo normal de la persona humana. Consíganse su vasija. Yo ya me conseguí la mía y me conseguí también el manto de Jesús para que nos acompañe en la próxima peregrinación virtual octubre 2021, recorriendo la tierra santa de la mano de Santa María Magdalena. Que Dios los bendiga.